Gente, nos encontramos en Natural Paradise Wellness Center, un lugar donde hay un naturópata. Entonces él te evalúa y dependiendo de tu condición o lo que te diagnostiquen, pues te dan diferentes tratamientos, ven las diferentes cabañas como tal, o casitas de madera, se dan diferentes tratamientos y también tienen un Airbnb, que es una casita del árbol, mírenla ahí, para que las personas se queden, puedes recibir tratamientos, si no, como quieras te puedes quedar, vamos por aquí para que vean una de las diferentes estaciones de tratamientos, aquí te dan una tina fría de hielo, mírenlo aquí, y acá te dan una con agua caliente, bien, diferentes máquinas acá, mírenlo aquí, como les dije, dependiendo por ser el tratamiento que te indiquen, pues va a ser la estación que vas a estar visitando, pero, mírenlo ahí, esa es la casita del árbol que vamos a estarle mostrando, vamos por acá, y todas las casitas que ven de madera son diferentes estaciones de tratamiento, vamos a mostrarles algunas, pero vamos a mostrarles la casita del árbol primero, vamos por aquí, aquí vamos a prender la luz, aquí, ahí estamos, bueno, aquí tienen su camita aquí para dos, acá tienen todo completo, estufa, nevera, plato, vaso, para hacerse café, y obviamente, no puede faltar el área del baño, ponerlo aquí, el baño, y está la ducha aquí, siempre nos piden ver a la ducha, mírenlo ahí, así que, ya lo saben gente, tienen otra opción aquí para quedarse, si están por acá, por esta área, y obviamente, si desean recibir los diferentes tratamientos, se pueden quedar aquí, esto es una conexión con la naturaleza espectacular, pueden escuchar los pájaros ahí, vamos a seguir dándole el tour por todo este hermoso lugar, como les dije, estos son otros tipos de estaciones de tratamiento, miren aquí, esto es un sauna, por acá, allá al final, se quedan hidroterapias, por allá ahora, para que lo vean, y acá dan otro tipo de, de terapia también, miren ahí, hola, de como turista, está recibiendo uno de los tratamientos aquí, aquí estamos grabando con, disminución de radiación en tu cuerpo, emociones, y varias otras cosas, que no me acuerdo, pero también importante, miren aquí, te da la información, por el tratamiento, y cómo se forman los ígames, así que, esto es parte de los tratamientos, este es un tratamiento en seco, como tal, pero hay muchos que son en agua, como les enseñé, los de, la tina con agua fría, y el hielo, el agua caliente, y aquí te dan uno de hidroterapia, con masajes, esto lo vimos ahorita, y van a ver un par de clips, en los videos, que se los van a mostrar, pero básicamente, la persona se acuesta aquí, completamente, y de acá arriba, va cayendo agua, y tienen una manguera aquí también, que le van echando agua, a ver si lo prendo aquí, para que vean, ven ahí, como va cayendo el agua, básicamente, así funciona la cosa, la persona, se acuesta aquí, esos chorros de agua, te van cayendo, mientras te van dando masajes, y obviamente, disfruta de la vista, sería que está, espectacular, así que, ya lo saben gente, tienen esta opción aquí, tanto para quedarse, por Airbnb, o para recibir, los diferentes tratamientos, y se quedan aquí mismo, así que, búsquenlo, pueden buscarlo en Facebook, Instagram, como, Natural Paradise, Center Wellness,